Hey parceros, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a Android Studio, bienvenidos un día más y hoy les salgo algo verdaderamente súper interesante que creo que les puede gustar y sobre todo es bastante funcional. Hey, pero ok, antes que nada no olvides dejarme tu gran like, suscríbete a este canal, activa esa campanita. Mira, es claramente importante que porfa actives la campanita, revisa tú que estás viendo este video, revisa si la tienes activo para que te llegue todo el contenido de Android Studio. ¿Qué es la campanita de Android Studio? Y ya está nuestro smartphone hablando, esta notificación de cualquier aplicación que nosotros le indiquemos verdaderamente. La aplicación trabaja muy bien, no se laguea, no se cae, está muy bien optimizada y como siempre tú la vas a encontrar en la descripción de este mismo video. Aquí a continuación yo te voy a explicar cómo funciona esta herramienta, cómo tú la puedes optimizar, cómo puedes sacarle el mejor partido a ella y de qué manera te va a funcionar al momento de que tú estés en el día a día. Así que pues vamos a la mesa de pruebas y vamos a revisar específicamente la aplicación para que tú la puedas activar de una vez, activala, activala, ya descarga en la descripción del video y corremos para allá atrás a mirar cómo va y cómo funciona. Bueno chicos, recuerden votar en la encuesta que les voy a dejar aquí arribita en la pestañita por aquí superior para si ustedes quieren tener esta personalización. Bueno gente, básicamente aquí tenemos el smartphone y qué va a esta aplicación exactamente. Ok chicos, básicamente aquí tenemos nuestro smartphone y esta aplicación para qué nos va a funcionar. Exactamente para leernos todas las notificaciones que nos llegan a nuestro smartphone. Podemos hacerlo de dos maneras muy genial. La primera de ellas es que nos lea todas las notificaciones, es decir, por ejemplo, si a nosotros nos llega un mensaje de WhatsApp, pues esta herramienta nos va a leer ese mensaje de WhatsApp. La otra función es que por ejemplo solamente nos indique que nos llegó una notificación de una aplicación. Es decir, por ejemplo, si nos llegó una notificación de Instagram, la aplicación nos va a informar que nos llegó esta notificación a modo de voz, es decir, nos va a hablar el smartphone. Pero bueno, primero que todo y antes de mostrarles cómo funciona, vamos a abrir la aplicación directamente y aquí la tenemos para que ustedes la puedan observar. La aplicación es bastante sencilla. Cuando ustedes la descarguen, lo primero que ustedes deben realizar es que deben entregarle todos los permisos necesarios a la herramienta. Así que aquí vamos a contar con un apartado de permisos. Este apartado de permisos es el que nos va a permitir a nosotros entregar las herramientas necesarias o los herramientas necesarios a la aplicación. Entonces, como ustedes están viendo acá, aquí tenemos directamente los permisos, los contactos, la ubicación, el calendario. Ok, si tiramos para atrás entonces aquí nos vamos a encontrar directamente con el ajustar el volumen. Usar el autoajuste de volumen o simplemente pues colocar el volumen como nosotros queremos. Yo les recomiendo a ustedes que lo dejen así tal cual como yo lo tengo en esta opción. Ok, vamos a tener aquí directamente también las opciones básicas. Estas opciones básicas nos van a permitir, bueno, uno, los permisos que son súper necesarios claramente. Dos, el TTS que es esto. Digamos que como nosotros queremos escuchar la notificación. Claramente nosotros somos hispanohablantes. Así que lo vamos a dejar en, digamos que predeterminado como español. ¿Sí? A menos de que ustedes quieran pues utilizar el inglés. Ok, vamos a escoger el apartado de cómo leer. ¿Cómo dice aquí el apartado de cómo leer? ¿Cómo la aplicación va a interpretar directamente lo que pues ella está leyendo y cómo lo va a decir? Entonces, por ejemplo, podemos tener opciones como lista negra. Aquí en lista negra podremos agregar palabras que por ejemplo no queremos que la aplicación diga. Porque recuerden que esta aplicación nos va a leer los mensajes en voz alta. Nos va a hablar el smartphone. También vamos a tener un apartado que dice sustitución de palabras. Entonces, por ejemplo, si nosotros agregamos una palabra que no sé, que sea hola, podemos que no la lea como digamos, no sé, hello, ejemplo, algo como sencillo. ¿Sí? O sea, la pueden cambiar directamente. Vamos a mirar aquí y leer números uno por uno. Entonces, digamos que por ejemplo, si nos envían un número nos va a decir como que uno, dos, cuatro, cinco, seis, uno por uno. Vamos a tener aquí cuando se reproduce el otro audio, superponerse a ella. Ya es decir, si nosotros estamos escuchando música, pues realmente se va a superponer en esa aplicación y nos vale la notificación. Ok, vamos a cortar el apartado entonces de ajustes. Aquí pues simplemente pues algunas opciones de ajustes de la aplicación. Y aquí directamente es la opción mucho o la más importante por decirlo así. Ok, básicamente la aplicación tiene esta apartado que dice notificación para aplicaciones. Y esta es la más importante por qué motivo. Ok, entonces vamos a poder seleccionar las aplicaciones para leer las notificaciones tal cual como ustedes. Están viendo aquí. Entonces, en este caso, por ejemplo, yo lo selecciono. Vamos a seleccionarlo. Y yo aquí tengo todas las aplicaciones directamente que nosotros podemos seleccionar para que la aplicación lean nuestras notificaciones. Entonces, por ejemplo, yo tengo Instagram y tengo WhatsApp. Que son como los dos más importantes para mí. Pero yo puedo colocar la que yo quiera. Si me entienden, la que yo quiera. Por ejemplo, si no sé, coloco Cine Colombia. Que es una aplicación de cine aquí en mi país. Si me llega alguna notificación y me dice como que la notificación dice. Cristian, estas son las mejores películas de Cine Colombia. Y las coloca, la notificación las va a leer. Ok, entonces aquí podemos elegir las aplicaciones que ustedes quieran. No sé, van a encontrar Telegram. Van a encontrar la galería. Van a encontrar el correo electrónico. También súper importante. Lo que ustedes quieran. Entonces, yo en este caso pues tengo y les recomiendo que ustedes instalen este truco para Instagram y WhatsApp. Estas dos herramientas súper importantes. También la pueden colocar para Facebook Messenger. También sería una gran alternativa para colocarla. Ok, entonces también podemos colocarla, renombrar las aplicaciones. Vamos a tener un apartado aquí que se llama nombre de la aplicación. El contenido de la notificación o ambos. ¿Qué es este apartado chicos? Dice contenidos para leer. Nombre de la aplicación. Entonces, por ejemplo. Si, digamos, nos llegó una notificación. Y esta notificación es de WhatsApp. Entonces solamente podemos seleccionar que nos nombre la aplicación. Entonces, por ejemplo. Nos llegó una notificación de WhatsApp. Sí, entonces solamente la aplicación va a decir WhatsApp. Si nos llegó una notificación de Instagram. Solamente va a decir Instagram. Correcto. El contenido de la notificación. El contenido es lo que nos trae. Es decir, el mensaje. Por ejemplo. Si nos colocan un mensaje a WhatsApp. Nos va a decir WhatsApp. Y nos va a leer el mensaje. Pero ya se van a dar cuenta. O ambos simplemente entonces que nos diga el nombre de la aplicación. Y nos lea el contenido de la misma. Y poco más gente. Esta sería entonces básicamente la aplicación en mención. Aquí tenemos otras herramientas. Digamos para poder. Pues digamos que nos funcione mucho la aplicación. Pero básicamente. Básicamente es esta opción de notificaciones. Bueno chicos. Entonces básicamente ustedes activarían la aplicación. Y aquí vamos a encontrar este apartado. Este apartado que nos indica Voice by Voice. Eso es la aplicación. Que recuerden en la descripción la van a encontrar. Siempre la van a encontrar en la descripción. Bueno chicos. Entonces vamos a colocar un poquitico aquí más cerquita al micrófono. Nuevamente. Para que ustedes puedan escuchar. Y la primera opción que vamos a utilizar. O a ver. Es esta que se llama. Contenido de la notificación. Para que ustedes sepan. Contenido de la notificación. Entonces lo que yo voy a hacer. Es que voy a colocar un poquitico más cerca. Aquí el micrófono. Eso es. Y vamos a decir que nos coloquen la notificación. ¡Listo! Laura el Colombiano. Hola Cristian. Macay. Suscríbete a Android Studio por favor. Ok. Entonces como ustedes se dieron cuenta. Aquí ya la notificación nos llegó. Vamos a mirar. Aquí tenemos las dos notificaciones correspondientes. Miren. Suscríbete a Android Studio por favor. Como ustedes se están dando cuenta. Y aquí tenemos otra notificación de otra persona que nos escribió. Entonces básicamente vamos a pedir que vuelvan y nos coloquen otro mensaje. Pero esta vez vamos a solamente a seleccionar notificaciones. Y vamos a seleccionar nomás que sea nombre de la aplicación. Sí. Vamos a pedir que nos envíen un mensaje directamente de Instagram. Para que ustedes se puedan dar cuenta aquí exactamente cuando nos llega el mensaje de Instagram. ¿Listo? Entonces solamente vamos a pedir que nos coloquen un mensajito a Instagram. Chicos, entonces estén pendientes aquí arriba para cuando llegue la notificación y la escuchen. Instagram. Como se pudieron dar cuenta solamente nos dice Instagram y nos llega la notificación. Esto también funciona con la pantalla apagada. Así que vamos a probarlo nuevamente. WhatsApp. WhatsApp. Como ustedes se pudieron dar cuenta entonces aquí nos llegan las notificaciones de WhatsApp. Eso es. Y tal cual. Miren aquí las tenemos. Entonces básicamente esta es la herramienta. Esta es la aplicación. Creo que tiene bastante potencial. Es muy funcional. Y bueno gente, espero que te haya gustado esta genialísima herramienta. No olvides que por aquí te voy a dejar un videito para que tú lo puedas ver. Por aquí te voy a dejar otro. Y por aquí te puedes suscribir a mi canal. Recuerda, esto es Android Studio. Muchas gracias por ver el video. Y hasta la próxima.